Parte de la responsabilidad que tenemos los adultos o los que nos dedicamos a este mundo es transmitir este conocimiento para que realmente cuando estás creciendo, cuando eres un niño o una niña, cuando eres adolescente, que tengan las herramientas suficientes para gestionar estas emociones de la mejor manera posible. No tanto desde este juicio que hacemos a veces, también de bien, mal, pero sí de la mejor manera posible que es, ostras, si hay alguien que delante de una situación tiene un comportamiento que le daña a sí mismo o al prójimo, pues está pasando algo y herramientas para poder solucionar esta situación sintiendo la emoción, pero que el comportamiento que va ligado a la emoción sea útil, pues esto se puede enseñar. De hecho, muchas de las herramientas que se dan a los adolescentes es principalmente esto, que conozcan sus emociones, que las sepan, que las normalicen y que la gestión de las emociones pase por normalizar esta situación, porque el problema principal es cuando nos enganchamos a esa emoción o no sabemos la información que nos da. Y si yo tengo un comportamiento que me ayuda a salir de esa emoción, lo cojo como hábito. Por ejemplo, si yo me enfado con alguien y en el momento que le doy un puñetazo me pasa el enfado, mi cerebro está diciendo, vale, la solución es dar un puñetazo a alguien porque así me siento mucho mejor. Claro, la idea es cómo puedes sentirte mejor sin dañar a otra persona o dañarte a ti. Cómo puedo solucionar el enfado, cómo puedo tener un comportamiento que sea más útil, pero poder sentir el enfado, porque claro, no te enfades, que es lo que pasa muchas veces, no te enfades, esto no es útil, porque lo estás diciendo, no es válido, no puedes enfadarte y al final te acabas enfadando más.